La verdad es que yo quisiera deciros una cosa. Creo que los que me veis tengo la sonrisa que creo que me recorre toda la cara desde hasta atrás. Y quiero deciros por qué. Esta zarzuela para mí ha sido el principio de mi nueva etapa. ¿Por qué digo esto? Porque ha llegado como un milagro para mí. En un principio hasta no quería ni hacerla, lo sabéis. He tenido la ayuda absolutamente de todos y creo que a todos los que estáis aquí alguna vez os han pasado cosas en la vida que no han sido agradables. Una de las maneras de curarse es el sentido del humor. Esto es lo que he conseguido esta zarzuela, conmigo y con mi vida. Por eso estoy feliz, sonriente. Y además quiero compartir esto y quiero agradecer con toda mi alma a todos, todos, absolutamente todos los que habéis formado parte de esto. Cómo me habéis cuidado, cómo me habéis animado. Y quiero también dejar, todo se ha dicho lo técnico, no me voy a meter en nada de eso porque creo que la gente lo va a ver. Quiero dejar muy claro que la zarzuela es tan fantástica y es tan maravillosa que nos ha impregnado a todos. De tan buena vibración, de tan buen ambiente, que hemos conseguido un equipo que por eso no creo que hay ni reparto A ni reparto B. Somos todos el mismo reparto. Y me gustaría que esto lo tuvieran todos en cuenta a la hora de ir a las entradas. Agradeceros a todos infinitamente, de verdad no quiero llorar porque lo que quiero es sonreír y quiero que sepáis que esto ha sido el principio de mi nueva vida. Gracias. Aplausos Aplausos